Música Hola compañeros, esto es Acuarios BCN y bueno, este vídeo es totalmente improvisado yo generalmente los vídeos me los preparo un poco, me hago un guión pequeño y bueno, este es improvisado 100% porque resulta que ayer fue mi cumpleaños y unos grandísimos amigos que son Frank de Acuarios Cieluro HD y mi amigo Sergio me han hecho un regalo, han venido hoy a traérmelo la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión, se lo agradezco un montón no os cansaréis de oír en este vídeo lo agradecido que estoy y bueno, quiero que lo veáis y quiero grabar la climatación, la suelta y mira, ahí el regalo que me han hecho a ver si se ve bien una gamba filtradora, súper chula y un caracol conejo que me parece que es un SP Yellow por lo que he visto lo acabo de... lo voy a empezar a climatar en temperatura lo voy a tener bastante rato me he venido directamente del trabajo a casa para poder meterlos y que no estén en la bolsa mucho tiempo ahora tengo que volver a salir que tengo que hacer unas cosas, luego volveré o sea que van a estar bastante rato climatándose en temperatura y luego antes de grabar la siguiente parte del vídeo buscaré información sobre la gamba filtradora me aseguraré que tipo de... que tipo de SP es si es Yellow, aunque tiene toda la pinta de ser un Yellow súper bonito y bueno y luego aquí mataremos... aquí mataremos en parámetros de agua y luego haremos la suelta y espero que todo vaya bien que los peces respeten a la gamba y nada ahora voy a hacer un corte y luego ya veréis la climatación en parámetros hasta ahora bueno pues ya ha pasado una hora más o menos hemos tenido 45 minutos más o menos ahora estamos aquí matando a los niveles del acuario vamos a hacerlo gota a gota hasta que más o menos pongamos la misma cantidad de agua del acuario que la que tenían en la bolsa y una vez ya esté más o menos tardaremos intentaremos hacer que tarde una horita o horita y algo lo haremos lentito para que se aclimaten bien y se acostumben bien a los nuevos parámetros y luego haremos la suelta y que sea lo que Dios quiera esperemos que estos salvajes dejen a la gamba en paz bueno estos no los ramis que ya se han escondido bueno saben ya se nota la culpabilidad antes de tiempo pero bueno esperemos que no le hagan nada míralo dónde está sí aquí esperemos que este que esta y ese y el cacatoides también dejen en paz a la gamba cuando la metamos bueno a ver cómo se nos da hasta ahora amigos bueno lo grabo un momento porque no se ve bien el goteo y cómo se están aclimatando la verdad es que he tenido un momento pánico porque el momento que me ha asomado ya estaba la gamba acostada de lado inmóvil pero no no porque como está dando por saco al caracol todo el rato que se sube encima el caracol ha volcado para un lado y la gamba con él y se han quedado así quietos los dos pero no ya se ha puesto tal vez como debía y está ya moviendo antenas y patas ya estaba yo ahí sufriendo por el bicho y bueno pues seguimos aquí aclimatando por ahora todo correcto hasta ahora bueno pues la aclimatación ya está hecha y ahora vamos a hacer la suelta como la suelta una mano es complicada del copo no voy a explicar lo que voy a hacer voy a echar comida en esta parte del acuario para que todos estos pedazos de buitres que ya están aquí cantando y bailando vayan todos hacia ahí estén entretenidos y soltaré la gamba en esta esquina me están formando y es una gamba filtradora eh tailandesa ya pondré ficha ya ya bueno pues ya pondré la ficha de para poder tenerla en vuestros acuarios ok venga hasta ahora ahora esto lo dejo parado lo paro un momento hago la suelta y rápidamente grabaré porque se ve que se esconde muy rápido voy a ver si consigo grabarla hasta ahora bueno amigos pues ahí la tenemos he hecho ahora la suelta se ha quedado ahí quietecita encima del tronco a ver si pasa desapercibida la dejan tranquila porque bueno no las tengo yo todas conmigo con estos salvajes que tengo yo aquí en este acuario sobre todo con la ramirechi hembra que es un panzer o sea pero bueno vamos a ver si conseguimos que poder criarla bien y tirarla para adelante ya se va a esconder y bueno le haremos el seguimiento ahora voy a echar también al caracol conejo y ahora paro suelto el caracol conejo y lo llevo un poco pues aquí lo tenemos ahora que lo he echado dentro bueno yo creo que es un caracol conejo pero bueno que también por el tipo de final de concha que tiene así descolorida puede ser un faunus sp a ver si saca a ver si saca el cuerpo y nos aseguramos si es un caracol conejo mira mira el cuerpo que tiene la cara que tiene aquí tenemos a vosotros dos que yo ya tenía que eran los yellow son los caracoles conejos de toda la vida pero estos que me han regalado mis amigos este que me han regalado mis amigos mola mucho más esa esa punta de la concha descolorida me gusta un montón pues bueno y hasta aquí el vídeo de hoy un abrazo gigante a Frank y a Sergio por el regalazo que me han hecho me ha hecho muchísima ilusión y como siempre a Enric Ferran Joseph Moller Manuel que se marcó un vídeo ayer en el grupo de Acuarios y Luro HD que vamos digno de Oscar Bueno y a todos los amigos de los grupos de Acuario Fil y a los que pertenezco un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo haremos el seguimiento tanto del tanto del caracol conejo como de la gamba filtradora un saludo hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!